Bueno, quedamos un poco tristes con la noticia de que el presidente tiene que hacerse unos nuevos exámenes y esperamos que salgan lo mejor posible para él y para el país. Y al mismo tiempo le agradecemos su valentía, su honría, su grandeza, el ser estadista al decirnos cómo es su estado de salud, a diferencia de otros del alto poder.